qué tal rafa estoy con rafa miguel y david y nada aquí un pequeño efecto trampa por caballeros que empezamos la aventura a ver anda si mira se ha caído también un pigmeo hay que levantar después en la que está en la calamita otro calamita aquí cuidado cogerlo bueno bueno ya empezamos con los rescates ese es el rollo mira rafa tengo una bolsa aquí detrás de la espalda ábreme ahí y coge una bolsita que tengo con cuidado a ver qué es eso gallipatos joder qué barbaridad así a ver madre mía en un momentito pobres bichos bueno bueno estamos un poquillo los hay estos están saludos para bien escava más esto lo que tiene venir con gente comprometida y con amigos a bichear que te ayudan a ver efectos trampa que yo este no lo había visto nunca aquí en caballeros y mira ahí están tres gallegos sacando bichos en ciudad real qué os parece qué os parece si es por ahí también nada la próxima vez que te pasa una bastarda una hebra preciosa pregunta y si Esta mano es lo que pasa ¿Aquí queréis? Caballeros O si no la ves atropellada o como mucho no puede venir Culebrilla de escalera Pinchito rico rico Una buena raza pan ¿Qué tal Rafa? ¿Bien? Rafa comete esta mierda anda que la tienes abierta Pinchito está doblado Pinchito 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 a mí no me gusta qué bonita lagartita celada bueno pues nada otra especie más añadir dejémosla que se vaya a refugiarse ya la cámara, por el coche, por la pierna por muchas cosas se juntan varias entonces ha jodido ya se puede aparecer vamos a ver qué tal estas ruedas vamos al complejo turístico abandonado de cabañeros y vamos a ver lo que vemos por aquí estamos aquí en una casa abandonada en un complejo abandonado y aquí mira la culebra más urbanita de todas vamos a ver una preciosa culebra de escalera aquí nada la defensiva obviamente está ahí acorralada y nada preciosa aquí tenemos una trampa las serpientes vienen por aquí o los bichos y entran y nada y Miguel lo va a tapar nada vamos a tapar esto así no vimos nada aquí dentro pero no no cuesta nada dejarlo tapado no entra nadie ¿verdad? y ya está buen efecto trampa alguna serpiente entra pero no pero que se ve seguida ¿qué pasa Rafa? oye venid aquí a ver vagabundo por el mundo un selfie Rafa tú vagabundo por el mundo ponte la manta venga con la manta venga 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 ponte la manta Rafa gracias chica 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 Gracias por ver el video.